Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo Nos vamos a mirar las caras entre todos El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur Ya no van a sangrar las manos de esos pocos Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler Si todo lo que te lastima el tiempo lo hace durar Hasta que seas consciente que no te hace daño Si yo no se lo digo a nadie pero me di cuenta Que pudo ser peor, que no fue para tanto Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler 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 Un gran día te lo digo yo. Un gran día te lo digo yo. Coco, Coco, now, Coco de rap. Coco, Coco, it's Coco de rap style. Somebody, somebody is working out the sound system. The sound system. Say, cha-cha rhythm. Cha-cha rhythm. We're moving through space and time. Brother Tom Fee, ain't got no fear. He's beating down the best line. Why don't you get on board this Iron Express? We say, Coco, Coco, it's Coco de rap. Coco, Coco, it's Coco de rap style. Coco, Coco, now, Coco de rap. Coco, Coco, it's Coco de rap style. Chara, chara. ¡Gracias! ¡Gracias!